también veo problemas en tierra santa señores problemas en tierra santa y no sé qué es lo que pasa y no sé si por lo que hicieron a jesús yo no sé qué vaya a estar pasando pero se vaya a estar hablando que otra vez vayan a traer problemas dos países o en esa zona de la tierra santa jerusalén irán irán todas esas áreas como que se vaya a estar hablando de peleas guerra otra vez está en israel hace unos momentos se reportó el derrumbe de un edificio de departamentos de 13 pisos se desconoce el número de víctimas o lesionados el momento es dramático los gritos de la gente lo dicen todo esto ocurrió momentos después de que comenzar un bombardeo en israel eso ocurrió hace unos momentos ya se acercaba la noche y estas son imágenes en vivo de lo que está pasando justamente en este momento en esa región del mundo son poco más de las 9 de la noche la 9 con 2 tiempo de israel y aún se escuchan las detonaciones ya son varios minutos que se observan estas gigantescas luces que despegan del suelo de gasa y no se ve en donde hacen flanco pero pero el bombardeo o el ataque aéreo no cesa se escuchan muchas sirenas en la zona de la franja de gasa se escuchan también los llamados a adiós por parte de las torres en las mezquitas que hay en la zona hay mucha tensión como decía ya son más de 28 las personas muertas desde que empezó esta tensión reciente la última entre la policía de israel y palestina